Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y si es tu primera vez por aquí no te olvides de suscribirte para unirte a nuestra madriguera de astutos zorros Bueno chicos han pasado 84 años así que me voy a presentar otra vez, ya es la cuarta vez que me presento en este canal, es que soy un desastre tío Pero es que llevo ya casi un mes sin traer vídeo y probablemente muchos os hayáis olvidado de mí Yo me llamo Fox, Jota, José llamadme como queráis, bueno, y este es Tony que es mi gatito, es muy bueno, verdad que sí Acostumbraros porque lo vais a ver mucho por aquí Y bueno chicos pues yo me dedico básicamente a traer vídeos sobre videojuegos, más concretamente gachas, vale Para los que no sepáis lo que son los gachas pues son juegos de ludópatas donde tienes que gastar una moneda virtual para poder optar a conseguir un personaje bueno Vale, pero no solo me centro en gachas, también hablo de muchos otros juegos aunque es principalmente eso Y bueno nada, trato de que mi contenido sea instructivo, os traigo primeras impresiones, os enseño los juegos, los valoro, los analizo Trato de traeros guías dentro de mis posibilidades porque la verdad es que soy bastante malo en todos los juegos que juego Y ya luego en Twitch, que hago directos también, pues ya sí que nos dedicamos más a jugar Vale, aunque ahora mismo estoy parado chicos, cualquier día que veáis por aquí un zorrito que ponga esto en directo Pues eso, estaré en directo Así que nada chicos, ya sabéis si os mola el rollito podéis suscribiros que vamos camino de los 10.000 Y la verdad que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores yo ya me vengo arriba, ¿sabes? O sea, cuando llegas a 10.000 suscriptores ya eres famoso, ¿no? Así que nada chicos, ¿qué venía yo a hacer hoy? Joder, que me pongo a charlar Sí, hoy vamos a hablar de Alchemy Stars, ¿de acuerdo? Es un videojuego gacha que salió hace como dos semanitas 17 de junio más concretamente, la mayoría de vosotros ya lo habréis probado, ya lo habréis visto y demás Pero bueno, por si queda por ahí algún rezagado, algún distraído, pues hoy vengo a enseñarlo, ¿vale? He estado jugando como dos horitas, me he pasado el primer capítulo entero La verdad que me parece canela en rama, ¿vale? Canela en rama Tenía muchas ganas de traeros este vídeo y poder mostraroslo Y tampoco os preocupéis chicos, porque me harto de charlar al principio Porque también deciros que yo suelo dividirme vídeos en líneas de tiempo O sea que si venís buscando algún contenido concreto, simplemente lo buscáis en las líneas de tiempo Y está Gucci, está pana, está perfecto, ¿no? Así que nada chicos, vamos a comenzar Primero como siempre voy a dar unos datos de interés Como suelen habituarnos los juegos gacha, este juego no traes español Pero bueno, ya a día de hoy yo creo que la mayoría de jugadores deberían estar familiarizados con el inglés Así que no debería ser un problema Si tienes este problema, pues lástima de ti porque tiene pinta de que el juego tiene un pedazo de historia La verdad Y además muy bien tratada cinematográficamente, quiero decir El juego pesa 2,48 GB de almacenamiento Necesita de conexión a internet Y poquito más De acuerdo chicos, si queréis jugarlo en el emulador Yo lo he hecho jugando en BlueStacks 5 No he conseguido jugarlo en ningún otro emulador Ni en ninguna versión antigua de BlueStacks Y además tiene que ser en 64 bits De acuerdo, dicho todo esto Vamos a pasar al videojuego Vais, vais, por favor Estoy haciendo aquí una presentación Cállate un poco Bueno chicos, pues esta sería la interfaz principal De AlchemyStars De acuerdo Estáis viendo esa animación, ¿verdad? Estáis viendo lo mismo que yo La animación acuática de la flecha de esta chica El juego tiene unas animaciones increíbles Tiene un gameplay que me gusta mucho A lo largo de esta review De estas primeras impresiones De este que tal es Llamadlo como queráis Vamos a ver muchas similitudes con Narnite En este juego, ¿vale? No solo en apariencia e interfaz ¿Vale? Incluso me atrevería a decir Que los Arts Tienen cierto parecido En gameplay por supuesto no, ¿vale? Pero en todo lo demás Sí, lo vais a estar viendo Entonces digo ya Desde un principio Que el juego tiene bastante similitud Aunque a mí Personalmente me ha gustado más ¿Vale? Me ha gustado más Pero no por otra cosa Sino por el gameplay, ¿vale? Cuando veáis el gameplay Yo creo que os va a gustar un montón Interfaz Muy chula En el emulador va bastante bien Imagino que en móvil irá Bastante mejor En cuanto a fluidez Y velocidad Quiero decir, ¿de acuerdo? Así que todo bien Oye, por favor, VICE Y nada chicos Una vez que hayamos hablado De la interfaz Pues os voy a enseñar un poquito Los personajes coleccionables Ahora mismo tengo muy poquitos ¿Vale? Pero luego vamos a ver más Porque voy a estar haciendo Unas multis Me he reservado las multis De este vídeo Para poder enseñarlo después Como es la animación Y todo el rollo Así que ya sabéis Bueno, pues esta es VICE Que sería la protagonista Que por cierto me parece muy guay Mrs. Blanc Tenemos aquí a Zoya Tenemos aquí a Dobe Y tenemos a Angel Estáis observando que Cada uno de los personajes Tiene un atributo ¿De acuerdo? En este juego hay cuatro elementos El rayo La naturaleza El agua Aunque sale un símbolo de hielo Quiero creer Y el otro era el fuego ¿De acuerdo? Que el fuego no puede faltar Y bueno, pues ya estáis viendo aquí un poquito ¿Vale? Formas de mejora Son bastante lineales Una cosa que no me ha gustado ¿Vale? Y lo voy a decir Es que aquí hay una especie de mapa Son como constelaciones En Genshin Impact ¿Vale? El Breakthrough Se llama Que parece ser que Para poder ir mejorando este mapita Necesitamos este material Cuya única manera de conseguirlo Es reclutando Aurorians Aurorians son los personajes Es decir Tenemos aquí un sistema de mejoras Que solo vamos En el que solo vamos a poder avanzar A través de hacer Multis O Singles Y eso pues la verdad Que me choca un poquito ¿Vale? Eso la verdad Que ya sabéis Que no es un sistema muy adecuado Para jugadores free to play Aquí tenemos lo típico ¿Vale? Tenemos estas tres esferas Que sirven para dar experiencia A los personajes También tenemos Esferas temáticas En función de elementos Si tú le das Esta esfera Que es de hielo A un personaje de hielo Pues va a sacar más experiencia Etcétera, etcétera De acuerdo Yo creo que podemos andarnos Sin más rodeos Quiero enseñaros del tirón Como es el gameplay Aunque bueno, claro Ahora me toca uno En el que me recomiendan Que lleve personajes de nivel 15 Así que ya de paso Vamos a aprovechar Voy a subir A todos los Los personajes que tengo Actualmente Los voy a subir a nivel 15 Sé que luego me voy a arrepentir ¿Vale? Porque a lo mejor No debería estar invirtiendo En todos ellos Pero bueno Así lo voy a hacer Vamos a darle a esta chica A estas esferas Hasta llevarla a nivel 15 Bueno, venga 17 Que tú eres la protagonista Y te lo mereces Joder Y ahora pues vamos a hacer Lo que podamos con los demás ¿Vale? Venga nivel 15 Porque es lo que me están Recomendando para todos Así veis también un poquito Cómo funciona el sistema de mejoras Esta chica Zaya Creo Zoya Zoya, perdón Es la healer del equipo Y aquí tenemos pues a Dobe Que es una especie de Como de Picaro me atrevería a decir No sé Es algo raro ¿Vale? Es algo raro Vale, ya están todos a nivel 15 Y ahora sí chicos Vámonos a el modo campaña En el que por cierto También vamos a poder ver Aquí en la parte inferior Algunos otros modos de juego Por ejemplo Las típicas Mazmorras de recursos Una cosa que me ha gustado De las mazmorras de recursos Es que tenemos estos Criaturas extrañas Que se llaman carriers ¿Vale? Una vez que activemos esto Gastaremos carriers Para obtener El doble de recursos De todas las batallas Que hagamos en las mazmorras Que queramos ¿Vale? Estos carriers Los podemos ir regenerando La verdad que me parece brutal Es como la resina concentrada De Genshin Impact ¿Vale? Que valora tu tiempo Como jugador Y te permite sacar El doble de recursos De un solo intento Si es que así lo quieres ¿Vale? Para esos días Que tienes poquito tiempo O lo que sea Ya de paso Pues os enseño el Colossus ¿Vale? Que el Colossus Es prácticamente igual Que la base De Arnites No sé si habéis jugado Arnites Pero los que lo hayáis jugado Pues lo vais a reconocer Del tirón Ya estoy viendo Que hay pequeños Tiempos de carga Hay pantallas de carga También en el gameplay ¿Vale? Pero porque es normal Ahora cuando veis Los gráficos del gameplay Y el Colossus Pues básicamente es esto ¿Vale? Es una línea de habitaciones Que podemos ir abriendo Y en cada una de ellas Vamos a poder colocar A una Aurorian Es decir un personaje Porque claro Los personajes tienen Habilidades especiales ¿Vale? Por ejemplo La chica que tengo aquí Desplegada Lo que hace es que Los carriers Las criaturitas De las que hablábamos antes Se generen mucho más rápido ¿Vale? Y cada uno de los personajes Pues tiene su habilidad Aquí tenemos Una habitación En la que se nos genera Esta mina ¿Vale? Por ejemplo Aquí tenemos Una habitación En la que generamos Lumina Que Lumina es Pues este simbolito amarillo Que veis en la parte Superior derecha ¿Vale? Que sirve Para poder continuar Abriendo habitaciones Y demás ¿De acuerdo? Entonces bien chicos Ahora sí Que os he explicado esto Un poquito Vamos a El modo campaña Y la verdad es que Es un juego sencillo En cuanto a contenido Si que he dicho Que todavía me quedan Algunas cositas que desbloquear Pero muy a largo plazo ¿Vale? Por allá Por capítulo 4 Capítulo 6 Cosas así Entonces digamos Que el contenido básico Ya lo tengo Y como digo Es un juego bastante Sencillo en esencia ¿Vale? De acuerdo Parece ser que tenemos Una formación predeterminada Generalmente te van a dejar Cambiarla antes de cada combate ¿Vale? Pero que sí que es cierto Que hay algunos niveles Algunos capítulos En los que Como que tienes que hacer Pruebas especiales O a lo mejor tienes que ir Con una formación específica Pero bueno chicos Os voy a enseñar Lo que viene a ser el gameplay Que es lo que más hype me da Y lo que más ilusión Me hace ¿De acuerdo? No sabría Cómo caracterizar El género de gameplay Que tiene este videojuego ¿De acuerdo? Gracias a una confidente De confianza Sé que es una mezcla Entre Arnites De apariencia Digo Que me gusta más La banda sonora ¿Vale? Una mezcla entre Arnites Y Dungeons Link ¿Vale? O Dungeons Link Que es un videojuego De móvil Bastante antiguo Quiero creer ¿De acuerdo? No sé si lo conocéis Pero si no lo conocéis Buscarlo Y vais a ver Que es exactamente igual ¿Vale? Bueno Pues nos ponen aquí Un diálogo Tal tal Lo que tenemos que hacer Vamos a ver Porque están aquí charlando Porque claro Como todavía no he terminado El capítulo 1 entero Pues todavía sigo Un poquito como el tutorial ¿Vale? Aquí nos están dando La opción de cambiar Al capitán ¿Vale? En cada una de nuestras formaciones Tenemos distintos capitanes ¿Vale? ¿En qué se va a diferenciar El capitán? Vale Pues vamos a ver Básicamente en este gameplay Lo que tienes que hacer es Líneas ¿Vale? Líneas de cadenas Pero solo puedes moverte A través de las De las lozas ¿No? De las cuadrículas Que veas del mismo color ¿Vale? Entonces Habéis dicho que tienen Los colores exactamente De los elementos Que he mencionado Antes ¿Verdad? Entonces si tú por ejemplo Haces un recorrido A través de los De las líneas rojas Como nos está diciendo El maldito tutorial Que hagamos ahora mismo Solo van a atacar Tus aurorians De fuego Es decir Tú podrías hacerte Una formación azul De fuego Y cada vez que Cogieses este camino rojo Todos tus aurorians Estarían atacando A los enemigos ¿Vale? Porque para atacar A los enemigos Básicamente tienes que pasar Por su lado ¿Vale? Marcando estos caminos Vamos a hacerlo Y así os lo enseño Simplemente por pasar Por el lado de ellos Ya les estás atacando A todos ¿Vale? Pero como veis Solo está atacando A esta chica ¿Y por qué está atacando A esta chica? Si esta chica no es de fuego Porque es la que hemos seteado Como la capitana del equipo ¿Vale? Y que esté puesto Como capitana del equipo Le da igual todo ¿Vale? Le da igual el elemento Le da igual las cuadricas Le da igual todo Vale A ver ahora ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir Que cambiemos de nuevo Y ahora acabamos de poner Pues a Zoya Que es la chica La curandera Que os comenté Entonces bien Ahora tenemos A una chica de rayo La que hemos puesto Antes de capitana Por lo tanto Ella también va a estar atacando Este recorrido Lo vais a poder ver ahora ¿De acuerdo? Y obviamente El objetivo que tenemos Es hacer que El camino que sigan Nuestros Aurorians Sea cuanto mayor Mejor ¿Por qué? Porque los Aurorians Activan habilidades Como estáis podiendo ver ¿De acuerdo? Y ciertos Aurorians Necesitan una cantidad De cuadrículas recorridas Para poder activar Estas habilidades Digamos que hay Dos tipos de habilidades ¿Vale? Joder que pesadito Con lo de cambiar de capitán Digamos que hay dos tipos De habilidades en este juego ¿Vale? Las que son activas Y las que se activan Por recorrido de cuadrículas Por ejemplo Esta chica tiene una activa Lo que pasa que ahora No puedo utilizarla Que lo que hace es Un 80% de daño Cinco veces A enemigos random ¿De acuerdo? Y por cada cuadrícula azul Que tenga cerca Lanzará un proyectil adicional Un ejemplo de habilidad activa ¿Vale? Pero luego podemos encontrar Un sinfín de habilidades activas Desde personajes que se pueden Teletransportar Hacia otras cuadrículas Personajes que pueden curar Personajes que pueden Transformar las cuadrículas A su alrededor ¿Vale? Y cambiarlas de color Lo cual también va a ser Muy estratégico Muy dinámico Como podéis Como podréis imaginaros ¿No? Y ahora bueno Pues vamos a seguir el camino Que nos está recomendando El tutorial ¿Vale? Aquí y aquí Venga Esta chica Si llega un Número de cuadrícula Eso Lanza proyectiles Que caen en amigos Esta es Vice La protagonista Es un personaje Que te regalan Desde el principio Y la verdad Es que es bastante buena Mira Aquí tenemos una opción Bastante interesante Me pregunto Si me dejará utilizar La activa Ya vamos a utilizar La activa ¿Vale? Para que la veáis Serían como las Habilidades especiales ¿Vale? Son habilidades Que se activan Y que luego Tienen simplemente Un cooldown No gastan ningún tipo De energía En este juego Para gastar las habilidades ¿Vale? Entonces bien Chicos Vamos a hacer el recorrido ¿De acuerdo? Vamos a hacer el recorrido Habréis visto también Vamos a intentar hacerlo Lo más largo posible ¿Vale? Habréis visto también Que las animaciones Son muy facheras ¿Vale? Vamos a ir por aquí Y nos quedamos aquí Cuando llegas a 15 ¿Vale? Digamos que 15 Es el combo máximo Se activa una cosa Que se llama Auroriam No sé qué O Auroriam Time me parece Y esto lo que hace Es darte un turno más ¿De acuerdo? Pero bueno En este caso No lo vamos a tener Porque ya nos hemos librado De todos los enemigos Pero yo creo que Con esto se ha visto Bastante bien El gameplay Luego por ejemplo Cuando te enfrentas A Bueno los diálogos Son rollo así ¿Vale? Se pueden poner en auto Se pueden recapitular Lo que se ha dicho Los diálogos Son en PNG 2D Con animación Como ya nos tienen Acostumbrados Los gachas de este tipo ¿Vale? Yo en este caso Los voy a equipear Con vuestro permiso Porque me quedo sin tiempo Porque llevamos ya Casi 14 minutos ¿Vale chicos? Y bueno Pues la verdad Es que el gameplay Me tiene entretenidísimo ¿Vale? Yo todavía No he desbloqueado Lo automático Pero lo tendremos Ojo porque Tengo el boss En el 1.16 Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro día ¿Vale chicos? Que como digo El gameplay Es muy dinámico ¿Vale chicos? Te mantiene en vilo Te hace querer jugarlo Porque quieres Hacer una estrategia Muy buena Para tratar de conseguir Los caminos más largos Dependiendo de los aurorias Que lleves Entonces la verdad Que el gameplay A mi me ha enamorado Y me da muchas ganas De jugar este juego Me gustaría que Abajo en los comentarios Me dijeseis un poquito Si lo habéis probado Si lo estáis jugando Si os gusta Si os gustaría Que os traiese Más contenido de él Aunque sea un poquito Tarde ¿Vale? Sé que lo traigo Dos semanas después Pero bueno Y ahora Vamos a hacer reclutamiento Chicos Vamos a hacer reclutamiento Os voy a enseñar primero Que por cierto Los raids No los he mirado Es raro Que yo no mire los raids ¿Vale? Pero los vamos a mirar Aquí todos juntos Si les doy información Veremos los raids Aquí creo que deben estar Los raids Vamos a verlos Vale Tenemos un 2% De aurorians De 6 estrellas Que son como los mejores Y un 5% Un 9,5% De aurorians De 5 ¿Vale? Que es lo que es VICE Actualmente no sé Si las estrellas Se pueden aumentar Yo presumo que sí Pero todavía no estoy muy seguro Porque ni siquiera he desbloqueado Todas las opciones De upgradeo de los personajes Y bueno Tenemos distintos tipos de banners Este banner Bueno La premium currency Se llama Lumanver ¿De acuerdo? En este banner En teoría se utilizan 3000 Lumanver Para una multi Pero en este tenemos Un descuento de 50% Luego también veréis Que hay otro tipo ¿Vale? Por ejemplo Que utilizan otra currency Como estos cristales azules Que obviamente Puedes utilizar Lumanver Para convertirlos Entonces Y esta chica es de fuego Vamos a tirar a por ella ¿Vale? Vamos a tirar a por ella No sin antes hacer La tirada gratuita ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado Por tirar a por la chica de fuego? Pues básicamente Chicos Porque no tengo Ningún aurorion de fuego ¿Vale? Y eso me limita A la hora de hacer Composiciones y demás Pero primero Bueno Vamos a tirar en este Permanente A ver si tenemos suerte Tío La animación es la siguiente Simplemente tenemos Que tomar la palanca Y tirar de ella Hacia abajo Y ahora Deseadme suerte chicos Vamos a ver Si sacamos algo bueno He visto ahí algo dorado Tío Si es de 5 estrellas A mi con eso me basta Vale Aquí tenemos uno de 4 Brock Pues mire Ya de paso digo Que no es un waifu collector Aunque bueno Que cojones Si ya tenía yo Un personaje chico En mi formación Otra cosa que me gusta No mezclan los banners Con nada Por lo que estoy viendo ¿Vale? Todos están saliendo personajes De momento estoy viendo Todo muy de 3 estrellas Yo quiero aquí Por lo menos 5 Y bueno Pues ya estáis viendo Los arts son una preciosidad Yo no sé mucho de arte ¿Vale? Ni de dibujar Ni de más Pero me parece Tengo la sensación De que todos los diseños Lo ha hecho el mismo artista ¿Vale? Porque les veo similitud Entre ellos En los trazos Y en el estilo ¿Vale? Angel ya la teníamos Bueno ya estáis viendo Que cuando sacamos duplicados Obtenemos estas cosas ¿Vale? Las headstones Son la La curren sí que vamos a utilizar Para mejorar el mapa Que vimos antes ¿Vale? El mapa de talentos ¡Ojo! ¿Eso es de 6 o de 5, tío? ¡De 5! ¡Ah! Lástima, tío Yo quería uno de 6 Bueno, pues aquí tenemos Un personaje doble Venian Kuro Que no sabía que existían Personajes dobles Pero bueno Ahí lo lleváis ¿Vale? O Finna de nuevo Y yo creo que podemos Esquipear Que no habrá salido Nada mejor ¿Vale? Bueno, pues ya estáis viendo Así un poquito De otros nuevos personajes Que hemos obtenido Aquí tenemos Las stargem No sé para qué sirven ¿Vale? Las headstones Sí que sé que son Para el tablero de talentos Que os he enseñado Y ahora pues vamos a intentarlo Con la chica de fuego, tío Sería impresionante No sé si tenemos pity ¿Vale? No sé si tenemos pity Parece ser que no tenemos pity Pero si os dais cuenta Aquí Aparece un más X por ciento Parece ser Es bastante probable Que este juego sea Del estilo De los que A medida que más tiradas hagas Más aumenta tu probabilidad De sacar un personaje De 6 estrellas O al personaje de 6 estrellas De preferencia ¿Vale? En fin Vamos a hacer Lo que os he comentado Vamos a gastar 3000 lumambers Para convertirlos En la premium currency Que necesita este banner Y vamos a ver Si tenemos suerte Tío, por favor Vale, vale Solo he visto uno dorado Y me da toda la sensación De que el dorado No es de 6 estrellas ¿Vale? ¡Wow! ¡Constantin! Mola mucho Mola mucho Seguimos Otro de 4 Silva Por lo menos voy a tener Un montón de personajes Con los que jugar Porque yo no sé vosotros Pero yo Les voy a avisar un poquito más Porque la verdad Es que el juego Me ha llamado mucho la atención Corgon Por cierto Que no he mencionado Que la empresa Que trae este juego Se llama Próxima Beta O Next Beta Es un nombre bastante raro Para una empresa Pero parece ser Que también distribuyeron El Puffmobile Vale Yo lo vi Me sorprendió Bueno Tenemos uno de 5 estrellas Me sorprende Que solo nos toque uno Teniendo en cuenta Que tenemos un 9,5% De sacar personajes De 5 estrellas Pero bueno Ojo También voy a seguir Clicando No vaya a ser Que este juego Tenga fake Six Stars Heroes Y ahora me sorprende Algo por el estilo Pero no parece Chicos No parece Parece ser Que hoy vamos a salir De aquí Con personajes De 5 estrellas Única y exclusivamente Pues bueno Estos serían Algunos personajes Más De los que Podremos coleccionar Y bueno Pues ya hemos Descubierto también Que podemos coleccionar Bestias humanoides ¿No? Como este cocodrilo O esto que parece Un tiburón con corbata Así es Así que nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí de momento Como digo No hay mucho más contenido Que yo tenga desbloqueado De momento Y creo que más o menos He enseñado el juego En general Como en conclusión Pues que me ha gustado Un montón Si que es cierto Que tiene similitud Con Arnites No tiene la interfaz Tan bien conectada Como la tiene Arnites ¿Vale? Me parece De hecho La interfaz de Arnites Me parece Una de las mejores Que tienen todos los gachas Hasta día de hoy 2021 ¿Vale? Yo lo he dicho muchas veces Pero realmente La queja que yo tenía Con Arnites No era su apariencia Su apariencia Y su música Era preciosa Igual que lo es este juego Sino que a mi no me gustan Los Tower Defense Pero con Alchemy Stars Esto no se da Y por esto Yo le voy a dar Una oportunidad Conclusiones Mías Como creador de contenido Os recomiendo que lo probéis ¿Vale? Merece la pena Es un juego Al que le han dado cariño Y se ve claramente ¿De acuerdo? No solo por el arte Sino por las animaciones Así que Ya me diréis Que os parece ¿De acuerdo? Déjamelo en los comentarios Ya lo sabéis Y bueno chicos Es el momento Del spam Muchos de vosotros Ya estaréis yendo Pero recordad Que tengo Twitter Que tengo también Canal de Twitch Que tengo Instagram ¿De acuerdo? Incluso tengo Facebook Podéis seguirme Tenéis todo abajo En la descripción ¿De acuerdo? Espero que este vídeo Os haya gustado un montón Chicos Me alegro de estar Con vosotros de vuelta Espero que estéis Muy bien Que hayáis empezado Muy bien el veranito Vais Vais por favor Déjame Vais Déjame hablar Y nada chicos Que nos veremos En el próximo vídeo ¿De acuerdo? Recordad que estoy siempre A vuestra disposición Y que valoro muchísimo Vuestro feedback Y vuestra difusión ¡Chaitos guapetones! ¡Chaitos guapetones! ¡Chaitos guapetones! CC por Antarctica Films Argentina